La primera revista que se llama Dimensiones Turísticas, nuestra primera revista de la Asociación Mexicana de Investidores de Turismo y pues le pedimos a la doctora que dé inicio a esta presentación y muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Pues nuevamente buenos días a todas y todos los aquí presentes. Yo rápidamente quiero comentarles que para la MIT, es un honor y un orgullo poder presentar ante ustedes el primer número de nuestra revista que hemos llamado Dimensiones Turísticas. El nombre tiene mucho que ver obviamente con todo el quehacer, con todo lo que nosotros hacemos, que no hay una sola dimensión, una sola manera de abordar el turismo, hay múltiples maneras y por eso el nombre tiene que ver con esto, da la posibilidad de explorar esas distintas dimensiones para abordar el fenómeno del turismo. Decidimos que el primer número de la revista tuviera una fotografía, para nosotros es muy emblemática, porque es una fotografía que representa el espectáculo de luz y sonido en Chichen Itza, que la tomó Francisco Domínguez, que es un miembro de la MIT, lo cual también nos da mucho orgullo y simboliza, esta proyección está simbolizando la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, los mayas es una cultura ancestral y queremos que nuestra revista también sea una revista que se consolide, que recupere todos esos saberes, todas esas tradiciones, pues ahora sí que de todo el mundo, de todo el mundo del turismo, de todos quienes conformamos la MIT y todos aquellos que se desean sumar. Aquí lo que está explorando, lo que se está significando, a través de la ceiba, los mayas decían que era la conexión entre el inframundo y el mundo divino y que tenía siete niveles, nosotros esperamos, nueve niveles, perdón, nosotros creemos que también como asociación vamos a llegar a alcanzar todos estos niveles para llegar a lo más elevado de la cima. Eso nada más lo quiero contar como anecdotario, porque realmente lo que me interesa compartir con ustedes es la importancia que representa para una asociación como la nuestra, tener por fin, haber culminado este proyecto que hace diez años, este año cumplimos once años de que se formó la Academia Mexicana de Investigación Turística, tardamos un poquito más de diez años en consolidar este producto que yo llamo que es la hija prodigia de la MIT, que son dimensiones turísticas, porque es un proyecto de largo aliento y que esperamos que sea un proyecto que dure y es un proyecto que costó mucho trabajo realmente cristalizarlo, llegar hasta el momento de hoy, para llegar a este momento tuvimos que pasar por, desde que se nos ocurrió la idea, bueno, desde que empezamos con la MIT teníamos presente este proyecto estratégico, que lo vimos así como un proyecto estratégico a hacer una revista, pero todavía quizá no teníamos, no estaban dadas las condiciones humanas ni se habían alineado los astros para que esto sucediera, el asunto es que hoy, en este momento histórico en el que nos encontramos como país, como asociación, como comunidad, creemos que ya estábamos preparados, nos costó armarlo, voy a decir las vicisitudes por las que pasamos, posteriormente, por eso también es motivo de orgullo, ¿por qué? porque tardamos dos años en armar un primer número, parece que es muy fácil armarlo, desde afuera las cosas se ven muy fáciles, cuando a mí me encomendaron este proyecto, yo no era la presidenta de la MIT, entonces se me juntaron las dos cosas y realmente fue complicado, ¿por qué? porque es una revista que empezamos, obviamente estamos en el primer número, no tiene ningún índice todavía, el camino, antes era de tres años para que la reconociera el CONACYT, ahorita va a ser de cuatro años, pero estamos generando todas las bases y estamos siguiendo la metodología que nos está solicitando el CONACYT, porque queremos que sea una revista que esté dentro del padrón de CONACYT, que sea una revista reconocida, es de las, creo que con esta sería la tercera revista mexicana que aborda, que está orientada a cuestiones de turismo y temas afines, aquí acaba de llegar Rocío, que es la fundadora de Periplo Sustentable, que ella no me dejará mentir que es muy difícil cristalizar un proyecto de esta naturaleza y sobre todo darle continuidad, entonces tardamos dos años en que saliera esto a la luz pública, a la luz pública hoy la vimos nacer justamente en un día simbólico también, porque es el Día Mundial del Turismo, entonces estamos ahora sí que muy contentos de que por fin contamos con la participación que haya concretado este proyecto, este proyecto les decía, pues contamos con, les voy a mencionar, toda esta información va a estar en la página disponible, en la página de la MIT, las reglas para publicar y demás y esperamos obviamente sus participaciones, contamos con un consejo científico en el cual participan Salvador Gómez Nieves, que ustedes ya lo conocen, Daniel Rernó aquí presente, Raquel Huete Nieves de la Universidad de Alicante, Antonina Ivanova Boncheva de la Universidad de Baja California Sur, Alfonso de Jesús Jiménez también de la Universidad Autónoma de Guerrero, Tomás López Guzmán de la Universidad de Córdoba en España, Alejandro Palafox Muñoz de la Universidad de Quintana Roo, Agustín Santana Talavera, que es de la Universidad de la Laguna en Canarias y es quien dirige también, no perdón, Pasos, la revista española, está Regina Schluter del Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos de Argentina, que también dirige la revista Estudios y Perspectivas en Turismo, que fue la primera revista de turismo en América Latina, está también como parte del Consejo Científico Rocío del Carmen Serrano Barkin, de la Universidad Autónoma del Estado de México y fundadora también de Peripo Sustentable, está Pablo Schmulewix, no sé cómo se pronuncia, de la Universidad Austral de Chile, Miguel Ángel Trotinho Vinuesa de la Universidad Complutense de Madrid y José Fernando Vera Rebollo de la Universidad de Alicante, son ellos todos quienes conforman nuestro Comité. Consejo Científico, como parte del Consejo Editorial, está Andrea Muñoz Barriga, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Alfonso González Díaz, Damián, aquí presente, de la Universidad de Quintana Roo, Maximiliano Costange, de la Universidad de Palermo, Argentina, Álvaro López López, de la Universidad Autónoma Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, Ana Priscila Sosa Ferreira, que es la actual rectora de la Universidad del Caribe en Quintana Roo, Basilio Verdusco Chávez, aquí presente, también de aquí de ustedes, de la Universidad de Guadalajara, perdón, y Lilia Cizumbo Villarreal, de la Universidad del Estado de México. Lo que buscamos es que tanto el Consejo Científico, como el Comité Editorial, estuviera formado por gente de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y que no hubiera duda de lo que pretendemos como revista, es que sea una revista de calidad, y tenemos que ceñirnos obviamente a las reglas, no es fácil, pero lo vamos a tener que hacer. En esta ocasión, el número uno de la revista está conformado primeramente por una editorial que nos hizo el favor de hacernos aquí nuestro Premio Nacional de Investigación Turística, que el viernes le vamos a otorgar esa presea al doctor Daniel Yernot. Todo esto lo hicimos antes de saber que él iba a ser el premiado, entonces no hubo aquí mano negra. Entonces está, bueno, la editorial que hizo Daniel, está un artículo de Maribel Osorio y Maxibiliano Costange sobre las reflexiones en torno a la situación de la investigación turística, hay un artículo de Carlos Monterrubio que versa sobre las necesidades de la investigación turística en México, reflexiones en el marco de la investigación internacional, hay un artículo de Pilar Espeso Molinero que denominó Características y Retos de la Investigación Acción Participativa una experiencia personal en investigación turística, un artículo de Basilio Verduzco que denominó el tsunami que viene el advenimiento de las políticas públicas orientadas a mejorar la experiencia del turista. Hay otro artículo de Alfonso González Damián de la Universidad de Quintana Roo que escribió sobre la relación entre empresa turística y desarrollo sostenible en las teorías administrativas y sociales una propuesta esquemática para su abordaje. También viene una nota crítica de Alfonso de Jesús Jiménez y Mario Alberto Vázquez que llamaron las universidades y el turismo reflexiones sobre la investigación turística en México. Después viene una reseña de un libro que coordinó Daniel Yernot que se llamó en el 2015 que se llama Turismo, Sociedad y Territorio una lectura crítica es un libro homenaje a Manuel Rodríguez Gou que fue un colega, compañero muy querido y fue de los pioneros de la investigación turística en México. Posteriormente también Mónica, ¿dónde está Mónica? Mónica, vente. Mónica escribió una reseña Mónica es la actual tesorera de la AMID y ella escribió una reseña sobre el décimo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana que se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, tenemos también como parte de la revista los números todas las especificaciones de cómo mandar las reglas o las guías las normas para quienes quieran publicar en nuestra revista y les pedimos que las consulten en la página de la AMID www.amiturismo.org y ahí van a encontrar una pestaña donde vienen todas las reglas de la revista. Anteriormente no está Lucía Lucía fue de las que nos ayudó en un primer momento a construir las normas para la revista junto con Rocío, Maribel y otros colegas que no están aquí y a sugerencias de varios colegas decidimos cambiarle el nombre precisamente porque este nombre encerraba más lo que queríamos que fuera esta revista y por las cuestiones de que le habíamos pensado llamar Revista Mexicana de Investigación Turística y pensábamos que el nombre ya nos quedaba corto porque creemos que vaya más allá de México. De hecho, fue una sugerencia del propio quien maneja las revistas en el Conacyt que buscáramos un nombre más atractivo y que quitáramos lo de la revista del nombre, etcétera. Bueno, el asunto es que llegamos hoy por hoy ante ustedes a presentar el primer número de esta revista que esperamos marque el inicio de una época ahora sí diferente para la mitad una época donde ya vamos a tener un nuevo espacio para publicar trabajos de turismo y no nos queremos acerrar a que sean turismo per se sino disciplinas que están afines con el tema del turismo es una revista abierta va a ser una revista únicamente electrónica va a ser una revista gratuita y en este primer momento no tenemos las condiciones para que estuviera con el sistema que solicita Open Journal ¿cómo se llama? Open Journal entonces lo que queremos pero sin embargo va a ser una revista que es electrónica netamente no la vamos a publicar en papel o cuestiones obvias primero porque somos ecologistas y segundo porque no tenemos dinero pero sobre todo porque no tenemos dinero pero sobre todo porque no tenemos dinero no, no es cierto primero porque somos muy ecologistas bueno en realidad yo sí quiero externar que para mí yo me siento muy contenta yo creo que el haber llegado a la presentación del primer número de la revista yo creo que es motivo de satisfacción y de orgullo para todos nosotros ¿por qué? porque es una ventana de oportunidad para que todos publiquemos nuestros trabajos ¿sí? hay que hacerlo hay que colaborar y sobre todo yo sí voy a pedir la colaboración y dijera Daniel que le hicimos manita de coche para que nos apoyaran muchas partes de esta revista y de otras actividades porque necesitamos gente que ya esté consolidada para que nos dé ese banderazo que necesitamos y para que más gente se anime a publicar como ya les decía vamos a tardar un momento en estar indexadas pero lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes lo vamos a lograr entonces yo sin más preámbulos yo quisiera darle la palabra a cada uno de mis colegas que están aquí presentes porque todos ellos tuvieron su contribución en la revista y me gustaría que externaran unas palabras y posteriormente les cederíamos la palabra al público para que nos dijera qué es lo que creen qué es lo que piensan de la publicación de esta revista de hecho hay unas una hoja bautismal ahí afuera para que nos hagan el favor de poner por escrito qué es lo que nos quieren recomendar qué nos quieren decir acerca de esta revista entonces sin más preámbulos yo le quiero dar primero la palabra ceder la palabra a Daniel Yernot que fue quien escribió el editorial para el primer número de esta revista y se lo agradecemos enormemente bueno muchísimas gracias buenas tardes en primer lugar quiero decir que reiterar lo que dijo Nora es una tarea extremadamente pesada lanzar una revista entonces en ese sentido felicitaciones a todos los que metieron su grano de arena para lograr ese producto en segundo lugar yo creo que lo que es muy importante de esta revista y no en desprecio de otras es que tiene un carácter mucho más universal a partir del momento que se asocia con una institución con una asociación en alguna forma en ese caso AMIT que trata de integrar y de representar la forma de pensar los intereses la producción de un grupo extremadamente amplio de personas si no es una revista de una universidad es una revista que trasciende y eso yo creo que es muy importante en ese sentido también lo que comentó Nora de que la revista no fuera mexicana entre comillas sino abierta al gran público es una cuestión muy importante últimamente me caen creo que casi una vez al mes artículos sobre análisis de algún aspecto del turismo en México que salen en revistas españoles porque no tenemos suficiente espacios de producción o vamos a publicar en revistas colaterales que o tratan de cuestiones ambientales o tratan de cuestiones geográficas pero no teníamos una revista que sería suficientemente abierta digamos a todos para integrar todos los tipos de intereses eso sin menosprecio de las revistas que existen y ese universalismo digamos de como se plantea la revista yo creo que es un aspecto muy bueno y no dudo que vamos a tener también muchas contribuciones internacionales que fácilmente van a llegar de otros países latinoamericanos porque la verdad que México siempre ha sido punta de lanza tanto en las políticas turísticas como en la investigación turística en alguna forma ese es un primer comentario el segundo comentario van a decir que es un poco odioso lo que voy a decir pero lo que sí tenemos que cuidar muchísimo es la calidad de la revista es muy fácil y lo vemos con algunas revistas que por razones de política de la universidad deja pasar tal cosa deja pasar la otra y yo creo que es extremadamente negativo la MIT tiene una excelente imagen ahora a nivel de las instituciones de turismo la tiene entre los investigadores y se tiene que mantener a través de una dictaminación muy seria a través de que nosotros que queramos mandar artículos también cuidemos lo que vamos a mandar está claro que los que los primeros que vamos a escribir en la revista nos estamos sacrificando porque la revista no está en el padrón de Conacyt no está indexada etcétera etcétera pero yo creo que lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer porque es una forma justamente para lograr esa indización o como la quieran llamar si no hacemos ese primer esfuerzo de meter artículos para que la revista adquiera esas etiquetas esa imagen de marca que nos imponen pues este va a ser un círculo vicioso y nunca vamos a llegar a nada yo creo que va a ser también una gran oportunidad de desfogue y de reunión digamos de gente que no sabemos que trabaja en turismo es decir obviamente muchos que están acá son gente que está afiliadas a instituciones que tienen programas institucionales de turismo pero por ejemplo en mi caso no y nunca lo ha sido y probablemente nunca ella lo va a ser y hay mucha gente que trabaja en cuestiones de turismo que yo creo que en alguna forma los tenemos que jalar hacia ese campo porque es una forma de mostrar que no solamente los que tienen formación en turismo o que están afiliados a centros de investigación turística o de facultades que trabajan turismo pueden colaborar al estudio del turismo el estudio del turismo es definitivamente una cosa seria como decía la película y además un tema que merece la reflexión desde todas las disciplinas y todos los ámbitos en la cual se puede desarrollar la investigación pues yo le deseo mucha suerte a la revista seguramente voy a tratar de contribuir más con ella ya me imagino que Nora me va a mandar a evaluar cosas ya la conozco pero yo creo que es una excelente oportunidad de la revista en el contexto que se da en el momento que se da en la cual como veremos en el panel sobre investigación turística ya podemos decir que las investigaciones turísticas en México están realmente en plan de consolidación cosa que no había hace 10 años o 15 años y menos hace 30 años que apenas estamos empezando a abrir brecha para imponer digamos una temática que no forzamente era bien vista para todos muchas gracias bueno Maribel yo creo que vamos hablando rápidamente sobre bueno simplemente comentar que el tema del artículo en el cual tuve la oportunidad de tener la colaboración del doctor Maximiliano Constance es para poner nuevamente sobre la mesa la discusión de los aspectos de los retos y limitaciones en aspectos epistemológicos temáticos y metodológicos de la investigación turística y que necesariamente esta revisión nos condujo a una revisión o un replanteamiento por lo menos de un repensar del propio concepto de turismo en función de la naturaleza del objeto de estudio en función de su de todos los cambios que este propio concepto ha ido tiene que actualizar en función del propio fenómeno de los cambios del propio fenómeno entonces pues ahí está justamente para poder estar condensando pero nuevamente poniendo sobre la mesa como decía su carácter y su condición como conocimiento científico muchas gracias bueno yo también quiero unirme al felicidad que da el ver el nacimiento de ahora sí a la luz proyecto que pues tiene ya algunos años yo más bien invitaría al público asistente para que la lea que nos comience a leer en el fondo toda esta política de los índices en los que tienen que aparecer las revistas y de los factores de impacto y todo lo demás que hoy se convierten como prácticamente en el en el alimento del investigador tienen un trasfondo y que tiene que ver con algo que es mucho más humano y que es justamente el hecho de que estas palabras que quedan ahí escritas puedan tener alguna utilidad para despertar el pensamiento para generar nuevas ideas entre quienes la lean entre quienes las lean y que a lo mejor puede ser estar o no de acuerdo con el autor a lo mejor puede ser despertar o disparar algún pensamiento distinto que no tenga nada que ver con lo escrito en ese sentido yo lo veo también en cualquier revista científica que se preside serlo yo creo que el éxito que pueda tener en el futuro va a estar en la misma medida en que nosotros seamos también así dos lectores hoy que ya no está de moda leer y que más bien pareciera estar de moda lo contrario y decir no me gusta leer y no leo nada más que facebook entonces yo creo que ahí es en donde estará el futuro de esta revista el gran el éxito que seguramente tendrá y desde luego por el otro lado en la generosidad por parte de quienes escriben o quienes escribimos quiero invitarles desde luego significa como decía el doctor a lo mejor una pequeña pérdida en términos de que eso que tenías pensado publicar en esa revista que es la del alto impacto y que está en todos los índices internacionales y que tú sabes que va a llevar tu artículo a que sea leído por todas las personas a las que quieres llegar en el mundo y publicarle en una revista que están haciendo que no está en ningún índice que tiene un ISS en trámite como que va a veces un poco en contra de las aspiraciones hasta nivel personal pero creo que sí nos hace un llamado a la generosidad en este momento de nacimiento de crecimiento de la revista yo me quiero unir a ese proyecto sumarme en el sentido de vamos a apoyarlo vamos a fortalecerlo vamos a apostarle a este proyecto que seguramente los frutos los veremos dentro de mucho tiempo no los esperamos ver inmediatamente yo quiero también atestiguar la rigurosidad con la que se siguió el proceso de la selección de los contenidos es decir no se hizo una selección digo me consta a ver tú que escribes algo mándamelo y ahí como lo tengas hecho no al contrario se recibieron se analizaron se dictaminaron hubo un arbitraje ciego una serie de recomendaciones al artículo que yo propuse recibió una serie de recomendaciones importantísimas que me hicieron pensar las cosas de manera diferente y prácticamente reescribir el documento para que me lo pudieran aceptar yo creo que eso habla de la calidad del trabajo que está detrás y bueno quiero aprovechar para darle un personal reconocimiento a Nora por ese esfuerzo por ese empeño de orquestar todo ese trabajo este esfuerzo y que bueno hoy comienza a dar su primer fruto pero que los grandes los fuertes los importantes frutos los veremos en el mediano y en el largo plazo y a lo mejor no será para nosotros sino para futuras generaciones para todos que están aquí sentados gracias 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 bueno pues a mí me invitaron a participar en este esfuerzo hace ya no sé cuántos años que ya lo olvidé pero me da mucho gusto que la revista exista acá que haya surgido y yo creo que mi trabajo habla sobre política turística y lo que ha pasado con la política turística en este país es como diría el doctor Leal de esta mañana la política turística es quien sabe qué cosa pero una de las cosas que incluye es la política científica entonces la revista es también la manera como se tiene la política científica en el país y todo esto que ustedes han escuchado que para muchos de ustedes que son estudiantes que están empezando en esto les va a sonar así quién sabe de qué estaban hablando estas personas pero nada más les quiero compartir para ponerlo en términos muy prácticos que la política científica en el país incluye varias cosas y una de ellas es cómo se publica en qué condiciones se publica cuánto se reconoce lo publicado etcétera y esta noción de que nos estamos sacrificando para que la revista surja yo quisiera más bien verlo como un acto de libertad es decir sí estamos de acuerdo en los estándares establecidos por el CONACYD y todo y aspiramos a que la revista entre en eso pero es de nuestra parte un acto de libertad publicar trabajos de calidad en un foro como este que inicia apenas entonces en ese sentido pues me congratulo de ser parte de este esfuerzo y el trabajo para no abundar mucho porque seguro todo el mundo va a ir a leerlo después de esto para no abundar mucho nada más quiero decir que la política turística en el país le pasa lo que le ha pasado a otras áreas del país que al mismo tiempo estamos como diría ahí nuestro presidente promoviendo la industria aeroespacial y cosas artesanales eso mismo pasa en la política turística en México básicamente podemos distinguir dos grandes etapas lo que sería la política turística de base industrial digamos estandarizada el turismo masivo etcétera etcétera y estas nuevas corrientes que están surgiendo de política turística diríamos postindustrial en el sentido de la política turística dirigida a construir experiencias de turistas a que el turista sienta que tiene una buena experiencia hay una invitación ahí a reflexionar las consecuencias que va a tener en el país pero también las implicaciones que puede tener en términos de quienes diseñan políticas y el artículo es una especie de advertencia en el sentido de que vamos a ver en los años que vienen una luz bueno yo le llame tsunami acá de políticas de turismo basadas en la experiencia que van a ser quien sabe que cosa entonces es una advertencia para mejorar los diseños de la política y bueno con eso termino nada más para precisar lo de la invitación a firmar el acta bautismal de la revista hay dos carteles seríamos que nos expresen ahí en pocas palabras el gusto que les da que surja la revista y nos digan de dónde vienen ¿sí? Perfecto si se escucha verdad bueno pues creo que fueron muchos años decía la doctora Bringas yo recuerdo creo que en Colombia la presentación donde ya venía un año trabajando la doctora Nora sobre cuáles serían los estatutos el comité y toda esta parte de la revista yo me siento muy contenta de haber escrito una reseña en realidad es una reseña de lo que fue nuestro congreso el año pasado que la celebración en el marco del décimo congreso internacional de la MIT con muchos avances espero reflejar ahí los avances en la parte académica en la parte de discusión esta celebración de estos 10 años para nosotros que somos parte de la Academia Mexicana de Investigación Turística y pues espero que la puedan leer yo creo que los que estuvimos ahí se van a dar cuenta que pues refleja todos estos avances con los que hemos estado trabajando en los últimos años si comentarles que aquí tenemos el índice impreso si alguien quiere tomar alguna copia aquí están nada más es el puro índice y edición limitada bueno pues ya se dijo todo en realidad yo solo quería en todo caso reflexionar sobre lo que se ha planteado en términos de lo que es la MIT y cómo nació porque me parece que lo que decía Basilio es muy importante en términos de la necesidad de autonomía y de libertad la MIT nació como un acto de libertad y de autonomía porque originalmente éramos un grupo que estaba integrado a RICIC que es la red de investigación de sector y había una serie de decisiones y de aspectos que controlaba totalmente la sector y nosotros no estuvimos de acuerdo con las cosas un grupo relativamente pequeño por eso ahora dicen también que la MIT es un grupo de amigos que bueno podemos ser amigos pero podemos estar en desacuerdo epistológica temática etcétera y no hay problema esa es tal vez la riqueza de una institución o de una organización como esta porque lo que se trata es de aprender de otros y aquí los que escriben en el texto son gente que tiene mucha experiencia pero al mismo tiempo pueden o no estar de acuerdo uno puede manifestarlo y no hay problema para ello me parece que la libertad es un asunto muy importante para las universidades en particular en el contexto en el que está insertando actualmente el tema turístico por un lado pero también de investigación por el otro en donde CONACYT y algunas agendas gubernamentales están definiendo qué es lo que estamos investigando para qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y ahí es de donde yo tomo el tema de la responsabilidad social de las universidades porque si no es en las universidades en donde se critica se piensa de manera libre y autónoma entonces ¿en dónde se va a hacer esto? por eso me parece que la revista es un esfuerzo en particular de algunos de los compañeros Nora principalmente pero también Alfonso y los de la mesa directiva anterior que es muy loable y es muy importante en términos de lo que está buscando va a ser y para que los jóvenes que son prácticamente todos los que están aquí puedan tener también la libertad de pensar diferente de explorar caminos que a lo mejor no se han transitado y que se van a recibir con agrado porque y bueno con un proceso por lo menos de reflexión como bien decía Alfonso González Damián en donde esperen o esperemos les puedan ayudar a mejorar el contenido de sus propios textos así que con eso me parece que yo terminaría agradeciéndoles a todos su presencia todavía ya hubieran podido irse a ver los interesantes carteles están aquí que bueno muchas gracias y bueno el acta bautismal de la que habla el párroco Basilio y eso es todo muchísimas gracias yo quisiera nada más si alguno de ustedes quisiera comentar algo si quiera preguntar algo aquí a los participantes ahorita es el momento nadie rocío adelante rocío Muchas gracias. Porque finalmente creo que en grupo tenemos más poder que de manera individual, ya era necesario otra revista especializada en turismo. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias. Y además me emociona que pudiese integrarme a escribir en algún momento en la revista. Para mí es un momento muy importante que agradezco que tengan esta iniciativa que ha sido muy comentada y es ardua y que ojalá tenga la suscrita en algún momento el honor de estar en esa revista. Creo que podemos hacerlo y vuelvo a decirlo, estoy muy emocionada, me da mucho gusto. Felicidades a todos. Y que no hay un nicho muy grande, que a ustedes les tocó picar piedra y que están abriendo puertas para las generaciones que estamos empezando. Entonces, bueno, agradecemos esas oportunidades que se abren en las publicaciones, como la revista que ustedes están presentando hoy. Pero en la pregunta muy específica sería, ¿qué tenemos que hacer los que estamos iniciando en este ámbito de la investigación turística para pertenecer a la Asociación Mexicana de Investigación Turística? Y segundo, ¿cuáles fueron sus dificultades más grandes, aparte del ámbito económico que ya conocemos todos? Pero a nosotros, bueno, en el Estado de Veracruz es muy conocido la parte de inseguridad, que al menos en nuestros proyectos de investigación nos ha pegado mucho, de que no podemos salir a ciertas horas y a ciertos lugares, si no somos autorizados por prácticamente las personas que están dañando mucho nuestra sociedad. ¿Cuáles fueron sus dificultades más notorias? Bueno, 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 perdón. Muchas gracias por el comentario, me conmueve. Dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que hacer para pertenecer a la MIT? Pues eso está en la página de la MIT, es algo relativamente sencillo, hay que seguir un proceso. Hay distintas maneras de participar en ella. Segundo, la parte metodológica, para quienes están iniciando la investigación, pues esto casi sobra decirlo, pero hay que decirlo. Pues uno, lo primero que tenemos que cuidar es que nos interesa realmente hacer investigación y que nos comprometemos con el proyecto, en la parte de la revisión de la literatura, en la parte de lo que ustedes aprenden en las clases de metodología, que a veces a uno no le queda claro para qué es. La revisión de la literatura extensa, la rigurosidad metodológica, y tal vez, como lo medio sugirió en la mañana, o más bien lo sugirió claramente en la mañana el doctor Leal, pues la parte del entendimiento de cuál es el debate en el que está participando el trabajo que estamos realizando. Entonces, tenemos que tenerlo que tener claro y la idea de ser ordenado a la hora de presentar un trabajo. La revista, pues aspira a ser una revista con un reconocimiento internacional y por lo tanto, pues va a tener un procedimiento riguroso en la revisión de los trabajos. Y sobre todo, para quienes están iniciando, les quiero decir que no se desanimen. Si ustedes mandan un artículo y en la revista les mandan 10 mil comentarios, ustedes no lo tomen personal. Ustedes tienen que decir, ah, pues sí, verdad, no lo había pensado, tal vez este es otro punto de vista, esa lectura no la había leído y ese método ni lo conocía. Denle otra revisada. Algunos de los que tenemos años ya en esto, nos ha pasado, a todos nos ha pasado, el trabajo va y viene y va y viene. Y ustedes van a ver en la revista que dice, el trabajo se recibió en 2015 y fue aprobado en 2018. Bueno, eso significa que hubo como a veces tres vueltas de revisión de contenido, de revisión de métodos, de revisión de bibliografía, etc. Y si uno realmente está iniciando, mi profesor de metodología del doctorado decía, tú no te debes de desanimar. Si mandas un artículo a una revista y no te lo publican, corrígelo. Y si no te lo publican otra vez, mándalo a otra revista. Siempre va a haber otra revista que lo quiera. Pero no hay que ser desordenado, ¿no? Y respecto al último punto, que realmente es conmovedor escucharlo y que compartimos plenamente, la idea, yo tengo esta filosofía como investigador y como persona que apoya a veces empresas públicas y privadas, entidades públicas y privadas en sus proyectos. Entonces, mi primer disclosure ahí es, yo no soy héroe. Voy a hacer el trabajo en las mejores condiciones científico-metodológicas que las condiciones de seguridad me lo permitan. Cuando hay que reconocer en qué país estamos, en qué momento histórico estamos, y tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Pero antes que comer, que los felicito por el panel de la gastronomía, nos interesa vivir. No recomiendo a nadie exponer su vida para sacar un proyecto. Eso sí, no se lo recomiendo a nadie. De hecho, yo a mis estudiantes jamás les pido que vayan a campo porque siento compromiso. Yo sí les invito a que vayan a campo, pero yo no les programo actividades de campo. Pero eso ya es una cuestión más personal. Mi filosofía es, héroe no voy a ser. ¿Alguien quiere comentar algo? Algún héroe no. No, pues ahí está. Gerardo. Muchas gracias, voy a ser breve porque yo sí le hago caso al doctor Verduzco. Tengo, me muero de ir a leer la revista y también para ir a comer. Yo nada más, los felicito, realmente creo que es además muy significativo que sea en Guadalajara, en el marco de este congreso y en el Día Mundial del Turismo. Pero yo nada más quisiera decir dos cosas, que una es que es cierto, cuando uno quiere mandar un artículo, las pocas revistas mexicanas se van a tardar año y medio, dos años en publicarlo y entonces uno tiene que estar buscando revistas brasileñas, argentinas, españolas, lo cual no está mal, pero hay que reforzar estas revistas mexicanas. Eso me parece que es muy importante. O sea, sí necesitamos revistas. Lo segundo es, ¿cómo se puede colaborar con la revista? Porque la colaboración no solamente va a ser el mandar artículos, es decir, ¿qué se puede mandar? Se pueden mandar reseñas de libros. ¿Cómo se puede ayudar? Porque se puede ayudar revisando artículos, es decir, como dictaminadores, se necesita hacer corrección de estilo, se necesita hacer muchísimo trabajo y me gustaría que ustedes pudieran decirnos cómo podemos ayudar para que este proyecto se fortalezca, no solamente como autores. Creo que además hay muchos estudiantes que necesitan hacer servicio social, necesitan hacer prácticas, creo que hay muchas formas y muchas manos y muchas mentes para ayudar. Muchas gracias, felicidades. Bueno, gracias Mónica Corazón de la Universidad Autónoma de Guerrero. No quería hablar, pero muchas felicidades Nora, sabes que te quiero, te admiro, etc. También a Maribel, Daniel, Moni, mi tocaya, Jesús y los otros compañeros que no tengo mucho acercamiento, pero mis respetos y un sueño hecho realidad, el esfuerzo que significa hacer una revista. Lo que sí me preocupa o quisiera que no olvidemos, es que si Amit nace como una forma de un paradigma contrario a lo políticamente correcto, turístico y educativo, quisiera que no pierdan esa visión, quienes estén en la revista y se analicen las posibilidades de construirnos y desconstruirnos en el conocimiento y en la forma de los paradigmas, porque si no se tiene la libertad a través de CONACYT, de que queremos estar permanentemente pegados a ellos en todos los sentidos, porque nos reconocen, nos estimulan con dinero, nos limitan en la creatividad, quisiera que dimensiones turísticas no limiten la creatividad, no se apegue totalmente a lo estipulado por CONACYT, que obedece no sé a quiénes ni a qué intereses, pero no es acaso el interés de la universidad crear, no es acaso el interés de los universitarios tener la libertad de creación, no solamente de responder a competencias y a conocimientos que se nos exigen del mercado laboral, porque entonces si no hay una creación y una libertad, ¿a dónde vamos? Y últimamente tengo un hombre en el que soy obsesionada que se llama Morán, y él habla acerca de la complejidad, y la complejidad está marcada totalmente en lo que es el turismo, y también habla de la deconstrucción y construcción de la multi, intre y transdisciplinaridad, pero no pegado a un método estricto que obedece a cosas que no son la creatividad. Muchas felicidades y espero que me hagan caso. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carla Rosalban Saldo Azulé, y también soy de la Universidad Autónoma de Guerrero, estudio el doctorado en Ciencias Ambientales, y también me uno a las felicitaciones y al gran trabajo que ustedes han tenido que lograr hasta este momento. Y mi comentario va en función de lo que comentó la compañera acerca de la inseguridad y de lo difícil que es insertarse en las comunidades conflictivas. Hoy por hoy estoy en Acapulco, en Guerrero, una de las ciudades con… bueno, denominada la ciudad más peligrosa y insegura de este país, pero eso no ha bastado para poder encontrar la estrategia adecuada e insertarnos en las comunidades conflictivas y poder lograr hacer investigación. Sabemos que la investigación también es documental, pero lo de campo es algo que sobrepasa la realidad. Y yo invito a que no dejemos de hacer esa parte, al contrario, la manera de conocer el objeto de estudio es acercándote a él. Y hoy, por hoy, todos los investigadores estamos aquí para poder dar un panorama general y esta revista va a ser un impulso que nos va a ayudar a mostrar la realidad de nuestro país, pero no podemos dejarnos vencer por la inseguridad. Al contrario, busquemos las estrategias adecuadas, sin exponernos, para que la investigación en este país siga adelante. Gracias. Kennedy Maggio, catedrático de Conacyt. Igual, quiero felicitar al equipo liderado por la doctora Nora por este esfuerzo. Creo que el rigor científico de esta revista es evidente por la composición de la gente, la trayectoria y el perfil de la gente que realmente lo han trabajado y que lo han logrado. Por eso, el hecho de que sea el primer número y la primera vez que se publican trabajos, yo creo que no debe de ser algo que preocupa. Sin embargo, este es el orgullo de Amit, y nosotros mismos debemos de encargarnos para desarrollar esta revista, someter trabajos, participar en revisiones, dictaminar, etc. Y sobre todo, incrementar lo que es la visibilidad de la revista, leyendo los trabajos. Y a los jóvenes que quieren publicar, como todos queremos publicar trabajos en buenas revistas, pero si esta revista, dado el hecho de que la gente que lo han trabajado y el comité dictaminador y todos los que participan, son investigadores establecidos en el país y fuera del país, entonces eso debe de darnos toda la confianza de que sí, el trabajo se encuentra en buen lugar y se va a leer a nivel internacional. Entonces, quiero felicitarlos y realmente espero… Fui yo uno de los que se comprometieron a someter trabajos en la revista cuando esta iniciativa se revivió el año pasado, sin embargo, nos encontramos con muchas revisiones y trabajos de la universidad y todo eso y no fue posible realmente enviar el trabajo, pero sí, en un futuro cercano esperamos realmente tener publicaciones aquí en las dimensiones turísticas. Muchas gracias. Bueno, antes que nada también me uno a las felicitaciones, yo también fui invitado en la asamblea del año pasado de Aguascalientes, pero ahí yo no me comprometí, yo les decía que iba a pensarlo porque andaba muy ocupado y menos con este evento que… Pero sí los felicito y ojalá de veras que esta revista tenga el éxito, cuiden la calidad, hay que ser también tolerantes, tolerantes también, aceptar a veces las críticas, hay gente que aquí no acepta la crítica, somos amigos, somos amigos y como dijo Alfonso, pero eso no indica que al ser amigos estemos de acuerdo en lo que pensamos, podemos pensar diferente pero estemos siendo amigos. Entonces yo sinceramente los felicito y quería entregarles un kit, también a nombre de la AMID, pero hay unas como la botellita de tequila conmemorativa, está aquí la San Ramón, no está aquí de cuervos porque estoy haciendo la competencia, bueno, es de una botellita conmemorativa de este congreso, entonces les van a hacer entregas de esta pequeña distinción. Gracias. Pues la verdad, muchas gracias a todos, sí creemos que esta revista es de todos, obviamente no vamos jamás a truncar la creatividad, eso se trata, cada quien es una revista que respeta las distintas disciplinas y los distintos temas que se vayan a tratar, muchas gracias. Gracias, aquí lo importante es que tengamos un rigor en la manera y que aceptemos las críticas de los dictaminadores, nosotros no nos vamos a cuestionar los temas que trabajan, pero sí que atiendan, con así tenemos que responder respetando las calidad y es lo que nosotros vamos a cuidar, porque como AMID es lo que nos interesa, cuidarlo. Yo la verdad les agradezco a todos su participación y su presencia aquí con nosotros y yo creo que damos por concluida la presentación de esta revista, va a estar disponible en la página de la AMID, ya les dije, www.amidturismo.org, hay un apartado sobre la revista, vienen las reglas para todos aquellos, la norma para los autores y queremos pues agradecer su presencia e invitarlos a que pasen a los carteles, a la revisión de los carteles. Muchísimas gracias.